¡Hola! Ahora está listo y preparado, está centrado, está aquí a cinco muchachos. Ahí ven bien. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vaya a salir el chico! ¡Saludos para filmaciones! ¡El Flero, el Fleti Zapa! ¡Vale! ¡Hierro! ¡Hierro, hijo! ¡Vámonos! 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 ¡ WAY! ¡Vámonos! 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 ¡Oh! Una tierra caliente, no les parezca mejor. A la vuelta, señores, un gran aplauso. A la vuelta, señores, un gran aplauso.